Hola muy buenas, bueno aquí estamos en Forza Horizon 3 y vamos a hacer un vídeo de unos retos con mi colega Keeve Vega bueno el reto es muy sencillo, va a consistir en las viejas glorias del mundo de los rallies así que hay que elegir un coche de rally que sea anterior al año 2000 ¿vale? y de presupuesto pues 200.000 o 250.000 y la clase pues la que te vengas gana no hay una clase así en plan... muy bien hoy te lo ha ganado, venga, a la clase si, 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 tira, tira vamos a turunjear a turunjear, si a dos caballos chs, dos caballos chs, dos caballos espera que todavía no he conseguido entrar al taller hola, soy lerdo jajaja, gracias por la aclaración pues no sé ah, espera que no me deja entrar vamos a entrar otra vez poco a poco si no vete al menú ¿qué? ¿y si entro? ¿cómo lo ves? ¿está el menú? si, lo va a ver ¿qué? uno aleronto tuning no, este no vamos a meter este aleronto tuning es un pojo tuning es más grande casi alerón que el coche entero va, si está bien va, si está bien este no, no, no no, no como no puedo hacer nada estético ¿en serio? pero no lo sé no, no, no digo una cosa del mío o sea, en serio madre mía yo creo que no te esperas lo que he comprado pues, pues a saber pistas de tierra, eh vale si, digo, puedo buscar por los neumáticos vale, vale, vale a ver 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 el motor le dejo el de serie operación es la de serie me cago en 10 no tiene para modificarle nada a ti ¿de qué? lleva el puto alerón este chano ah creo que es lo que has elegido ¿el qué? cuando lo vea te diré si sí o si no he acertado ¿japonés? no japonés ¿americano? tampoco ¿francés? tampoco ¿alemán? tampoco ¿ruso? me cago en la hostia tampoco ¿soviético? no casi ¿italiano? si bueno, ya sé lo que es jajaja si no se puede cambiar nada ya sé lo que es ¿cómo lo llevas? estoy con la transmisión yo empiezo de atrás pa'lante jajajaja yo ya lo tengo hecho entero diseñado y todo adiós que se me ha buggeado tú fusión jajajaja qué guapo le queda al... de atrás tunero y tal al... al lancia ¿eh? ¿has visto? y qué guapo le quedan los focos del duñito al lancia si parece un... un golf... un gordo rare de esos jajajaja y las llantas ahí cromadas y... blancas por dentro si te fijas son la medida ¿eh? si, si es que he cagado perfectos el capó... a... jeh grupo B si, si, grupo B pero muerte a ver ¿dónde estamos? vamos a ir... esta que parece larga la carretera esta la carretera esta ¿cuál? ¿tenes cuesta ruta? es que yo no puedo sígueme a ver qué bien escrito está Pirelli Martini Abak Bilstein jajajaja aparte que no es que tú te has aumentado algo de eso mira jajajajaja si tengo mejor hecho si tengo ya mejor hecho lo que pones Pirelli o, Pirelli Wilstein es que pone binnstein no habrá cuenta es que se pone binnstein a ver no puedo fiarte de la gente eh a ver Tiene puesto el de Magnet y Marelli, a ver. ¿Qué va a tener? Bastante que pone Bill. Bueno, el Tou, el Tou está bien puesto. Tiene Magnet y Marelli. Ahora está bien puesto. Y Champion también, tiene Eurer. No, pero lo de... Bill Stein, tío. Y es Blistein, o sea, pone Bill Stein. Bill Stein, de verdad. ¿De dónde se ha fijado? Bueno, a ver. Espera, por favor, espera, espera. Que voy a mirarle con el drone bien de cerca, tío. Pone Bill Stein, tal cual. A ver, el mío. Yo quiero ver cómo es la suspensión. En el mí también pone Bill Stein, eh. ¿No se llamará Bill Stein? Tampoco lo daría. A ver. Es que no creo que se pongan a hacer la suspensión esa, eh. Bill Stein. Venga. Es Bill Stein, ¿verdad? Sí. Bueno. Esto lo corto, o sea. No, no. Un poco más grande y... ¡Hala, venga! Gracias, chato. Pero el pie, tío. Oye, es que no te quiero ver, que quiero ver mi coche, no es tuyo. La inteligencia de la idea de este juego. Mira, 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 mira. Venga, has traído, campeón. Cuidao, cuidao que viene otro. Otros dos. Tres. Bueno, a ver, que nos está yendo las manos, eh. Sí, 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 sí. A ver. Cuidao, cuidao con este que viene, con el viper este. Ponga el mapa. Pongo el mapa. Quita el viaje ese que está puesto al festival. Sí, está quitado. ¿Qué? No. A mí me sale verde mismo, esto es que salga. ¿Ya? Venga. Bueno. Da igual, déjalo. A ver, eh... ¿Ves la cara turca esta de tierra, no? Hasta la PE, ¿no? Hasta ahí. Sí. Eh, ahí la has dado. Ahora quítala. El mercado. Eh, eh, no. Vale. No. Es que se va a marcar ahí siempre. Pues eso está ahí, ¿vale? Pero por el de tierra, sí. Sí, sí, claro, por el de tierra. Eh, primero que llegue es el que gana, obviamente, y... Tip, tip. Venga. A la de tres. Una, tres. Uy, qué más salida ha hecho. Tamposo. Ha hecho a la de tres. Es que no sé contar. Hola, sois un normal. Suena mal. Suena mal, no. Ese día falta de clase. Estaba jugando en casa la consola. Me lo creo. A la Play One. Madre mía, cómo va el cacharro este, tú. No sé si, anda, anda. Tú, perdón. Terezas. No sé si, pero... No sé si es así. Oye. Te voy a, me voy a, me voy a la, me voy a la puta. Mierda, te he tocado, tío, y me he ido a la puta ¿A la qué? A la puta Se fue contra la arbolada Y voló Se jodió, tío Y yo volé de él Y él voló de mí Vamos ¡A tope! Adiós Contra el Ferrari ¡No sirve, no sirve! ¡No, no, 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 no! ¿Qué puedo tomar? Nota mental Las vallas frenan muchísimo Sí, nota mental Tengo la pasión del puto festival y me he quedado parado No puede ser ¿Por dónde vas? ¡Que me he quedado parado! ¡Que he frenado en seco! Ah, ah No, pues ya te iba a esperar Pero si he sido eso, no te voy a esperar Espera, que ya salgo otra vez ¡Ah, que aún no había salido! ¡No! Mierda, festival Hasta abajo tira, ¿eh? No, no, sí Mierda Mierda El árbol Bueno Voy a ir tranquilo que tengo ventaja No, no, sí Y tanto que ventaja, sí Pero mucha ventaja Pero mucha, mucha Que no te veo en el mapa, ¿eh? No, no, ni a ti Últimas dos curvas Y vete a parar y batanen Sí, pues si ves por donde estoy yo ya verás el vídeo 346 minutos más tarde Llegao ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! Mierda festival Pues gana PSA Si no, no, ganaba yo No te jode No, no, me ganó yo Sí, claro, claro Yo no he hecho nada, ¿eh? O sea, ganaba solo Vale, segunda prueba O lo que coño sea esto Este recinto de leves, ¿no? Que es todo Con saltos y demás Sí Hay que hacer una habilidad encadenada de No me empujes, por favor Una habilidad encadenada de 25.000 Creo que es fácil Tu vieja 25.000 25.000 es fácil 25.000 en dos minutos y medio 250, 250 ¿Entendido? Sí Voy a poner el cronómetro en el móvil No, cuenta atrás mejor Cuenta atrás Eh... Minutos y dos No, dos Dos La mierda al festival, tío Que es que encima iba adelante, ¿eh? Que te iba a ganar No, 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 no Estabas pegado al culo Hoy venía fuerte, tío Estabas pegado al culo Ven pa' acá Aquí, por todo lo mío Al lado, atrás, tú Ahí En cuanto diga ya es cuando he dado el botón en el móvil, ¿eh? Vale Cuando diga ya, no cuando diga tres Ya Qué bien, había un tronco parado ahí en medio Qué bien, no ha empezado a contar Derrape F, venga, un salto por aquí Ahora definitivo Uy, la madera Mierda Perdió todo Ah Son veinticinco mil Sin multiplicar Ah, sí Entonces sí que tú, vieja No te jode Joder Si no, yo ya la tendría hecho Si no, ya tengo siete mil por cuatro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Derrape No, no te acabes Mierda, yo lo perdí otra vez Por derrapa Ahí los pales No, la luz Uy Yo creo que lo mejor es hacer derrapes Queda un minuto Un siniestro por aquí Venga 22.324.000 Venga, me queda pagao Vamos, vamos 24 No, no 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 Me queda 24 mil y pico, tío Joder ¿En serio? Me cago en la... Leche De oros Jolín Joder Jopetaz Coño, joder Ni jolín Hostia Jopelines De cáspitas Ah, recóncholes Mal parío Hice, puta Tengo la vega Y se podían romper los pales Cago en... Claro ¿Cómo no crees que estaba haciendo yo puntos? Y yo esquivándoles Pero no me fiaba No sabía cuál de ellos se rompían y cuáles no Ah, eso decía yo Digo, esto es que se rompe, pero el torno Ya se ha acabado el tiempo, ¿verdad? No, quedan 30 segundos Uy, todavía Los tablones estos amuntos no se pueden romper Creo que sí Pues no, no se puede He rebotado y todo Eh... Hola, soy invisible Acabo de traspasar un muro con el culo del coche Oh, 25.000 25.800 900 Sí, señor ¿Y por volcar no te han traído? Jejeje 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 ¿Y por volcar otra vez? 27 Ya está, pasó He vuelto a volcar He vuelto a ganar He vuelto a ganar Y que he volcado otra vez Vale Pues... Voy dos arriba, ¿no? Vas uno La primera no ha contado ¿Quién se ha contado? Que no ha contado, hombre, no Que me he quedado parado ahí en medio seco ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres otra carrera contra... Contra... Contra mí? Contra el gran Peugeot Sí, te vas a ganar Te tengo que ganar y hacer el desempate La primera no ha contado ¿Qué desempate? Pero sí he ganado yo Que la primera no ha contado, hombre Pero te has salido porque te has tardado tú ¡Que no! Que me has salido el mapa Porque he hecho puntos Y he conseguido fans Y me he salido para ampliar el puñetero festival Ah, vale, vale No he entendido Que te has pegado contra un árbol Que no, que me he quedado parado en seco Para que pusiese la ruta al festival Bueno, vale Pues vale Pues a ver Es que me he quedado... Tú, pero... Que se ha parado en seco el coche Y se ha salido el mapa Ah, vale, vale Pues a ver Sígueme, anda Pero iba a ganar igualmente Pero bueno Sí, hombre, sí, claro, claro Pues a ver A ver Ahora también haré puntos Y me mandan a tomar por culo por ahí Pon el mapa ¿Veis dónde está? Efectivamente, para arriba ¿Vale? Venga A la de tres Una Venga Hasta luego ¿Para que luego haga las trampas? ¿Sóper dos? ¿Pero qué dije? Yo... Pues a ver la de tres Cuando dije tres, ¿sale? Eso, yo es que no fui a clase tampoco Y el uno mini o es un tres Cuidado con arbolada, ¿eh? Hicimos yo, ¿qué interesante? Venga, hasta luego ¡Querda! Adiós Hicimos segunda Venga, hombre ¡Oliwi! La tensión puede contigo, ¿eh? ¡Cállase! Que no me pongas nervioso Cuidado con el jaguar Cuidado, cuidado Venga, hasta luego Mierda, el árbol Ahora echa la culpa al árbol Debe ser el único árbol duro en toda la arbolada Pues me he ido a comer yo ese Mira, un quad, un polaris Bueno, quad Estas suspensiones rebotan más Mierda, mierda, mierda Dale, dale, dale Ay, ay O sea, ¿en serio? O sea O sea ¿Desde cuándo huelen los lancias? Este por ahí ¡Ah! Karma Te ha gustado Me adelantamiento Plutífero, ¿eh? Eh, eh, eh Aquí legales, ¿eh? Por la carretera Eso lo has dicho ahora Dentro de las normas no estaba ¿A ver qué le parió? Si no se ponía en la letra pequeña del contrato Ah, toma por culo Karma Mierda Mierda Oye, ¿en serio? No, no No puede ser Eh, no, no Por la carretera Ya lo dije Pero es que estoy aquí trabado Que no subo ni para arriba ni para abajo Putos muros Uy, cuánto agua Uy, el árbol Uy, bueno Ahora tengo ventaja como antes Y cruza la línea de Beto ARI BATANEN ARI BATANEN CAMPEÓN Es porque como el mío está muerto Pues no ARI BATANEN CAMPEÓN Sí, señor Sí, señor ¿Y cómo lo llevas? Llego, llego ¿Qué, ya? Pues nada Ya se ha demostrado aquí Quién es el que manda en tierra En asfalto No sé No sé, ¿sabe? Bueno Claramente yo A ver En asfalto derrapando Bueno Pero en circuito Bueno, no sé Tampoco habrá que verlo Un día de estos, ¿eh? El siguiente reto Si no Habrá que ver También hay un reto Que hice con Vega Ya hace una semana Está en su canal Los dejaré por abajo Allá, siglos atrás De drifting En el que no voy a desvelar Quién fue el campeón Pero bueno Os lo podéis ir imaginando O sea O sea, es obvio Un día de suerte Lo tiene cualquiera Sí Ese ya tuvo suerte Ángel Ese ya tuvo suerte Vega Malos coches Se eligen todos los días Y... Bueno, pues Ir a su canal Veréis el vídeo Tampoco está nada mal Tiene ningún desperdicio Y por abajo Os dejaremos Os dejaré Enlaces para Facebook Canales y demás cosas Y bueno Eso es todo por mi parte Y por nuestra parte Así que nada Un saludo Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.